¡Muy bien! Cuando cueste 3, vamos a coplar la vela de cumpleaños. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, mil! ¡Bien! ¡Precias a todos! ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¡Y gracias a ti también! ¡Muy bien, chicos! ¡Todos en pie! ¡Porque ha llegado la hora de hacer la miquidanza! ¡Arriba! 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 ¡Lo hemos pasado genial! ¡Preparando la fiesta sorpresa de Minnie! ¡Hemos usado una cesta para poner todas las fresas! ¡Oh! ¿Y cómo pesaban? ¡Le hemos pedido a la cría de elefante que nos infle todos los globos! ¡Rofo, azul, es amarillo, es friki! ¡Hemos usado una tonda para entretener a Minnie! ¡Eso es suave! ¡Hemos usado una vela para que Minnie pidiera un deseo! ¡Anda! ¡Hemos apagado a todos! ¡Un sol! ¡Vaya! ¡Menudo día hemos pedido! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima, amigos!